Y ya para despedir nuestro programa de televisión de negocios, hoy les tengo una invitación y es para disfrutar la revista Gerente. En la última edición aquí en portada habla sobre emprendedores y destaca varias historias de personas que han sido capaces de cristalizar sus sueños y convertirlas en realidad. Igualmente también les recomendamos muchísimo la revista IT Manager con temas para quienes les gustan lo que tiene que ver con la tecnología pero también con el mundo de los negocios. Y la invitación final para que nos sigan en las diferentes redes sociales, estamos como Negocios en TM y además en las cuentas personales en Twitter, arroba Paola Rueda López y arroba Juan Carlos Ye. Por hoy nos despedimos, sigan en la sintonía de nuestro canal.